Conmemoración del Bicentenario de la Independencia En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Este 30 y 31 de Octubre Un momento para recordar que Colombia es un país de diversidades biogeográficas como pocos Aquí concurren selvas, llanuras y altas cordilleras Valles ardientes se encuentran con vertientes templadas y nieves perpetuas Cada una con sus modos de ocupación particulares, idiosincrasias, gentes y costumbres Esto representó un desafío porque el país debía ser reforzado con vías y medios de transporte Para que fuera un territorio compartido en medio de tantas barreras Unas naturales, otras absolutamente mentales Aprovechar los ríos, tender caminos y pretender ferrocarriles Pusieron de manifiesto que más difícil que la geografía Fueron nuestras creencias sobre ella Y además sobre aquellos a quienes considerábamos nuestros compatriotas Conmemoración del Bicentenario de la Independencia En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 30 y 31 de Octubre Acto de lanzamiento en la sede Aduanilla de Paiva Y actividades en todas las facultades de la Universidad Distrital Los esperamos